Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta rápida y furiosa réplica del Chevrolet Corvette que está buscando dueño y bueno, como sabemos, nacida como una réplica del modelo Grand Sport año 1963 y preparada por Mungus Motorsport para saltar del famoso tren en el rodaje de la cinta esta pieza casi única de colección será protagonista en la subasta de Mekum y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si alguien recuerda la famosa escena del robo en el tren de Fats 5, bueno, de Fats and Furious 5 bueno, hace un tiempo se mostró con todo detalle de la mano de su director técnico como se hizo esta secuencia de 25 millones de dólares de coste casi un 20% del presupuesto para la cinta a la que un Corvette C2 Roster modificado saltaba desde el vagón en marcha y que en el mundo real supuso construir un total de 12 réplicas de este modelo que fueron preparadas por el especialista automotriz Mungus Motorsport un número considerable, pero bastante, o sea, un número considerable, pero comprensible si se tiene en cuenta que se llegaron a hacer las escenas de riesgo con especialistas incluyendo el famoso salto del que se utilizó un cañón de aire en el que se dispararon tres de esas unidades de esta manera, solo tres unidades de aquella docena de Corvette sobrevivieron al rodaje siempre dos de ellos, parte de los elegidos para el salto y ahora una de estas va a ser subastada en la siguiente subasta de Mekum a principios del año siguiente estas réplicas preparadas por Mungus Motorsport poseían un chasis tubular y suspensión heredada de un Corvette C4 sin embargo, esta unidad en concreto no posee un motor tipo V8 de General Motors 350 como el que llevaba otra unidad vendida hace unos meses sino que se utilizó un motor poco habitual para un Corvette de este calibre se trata de un bloque de la marca Volkswagen refrigerado por aire del cual se desconoce su cifra de potencia por supuesto, al haber participado en una secuencia bastante frenética como aquella esta misma unidad posee algún que otro rajuño sobre todo en la parte frontal aunque pese a aquello, sigue luciendo completamente bien esta unidad se va a subastar el próximo día 6 de enero en el evento de Mekum Auction en Kissimmee aunque si no le van las subastas pero le encanta el aspecto de este modelo deben saber que Mungus Motorsport ofrece con la licencia de General Motors réplica bastante precisa del Corvette Grand Sport original año 1963 del que se basa a un precio de 85 mil dólares eso sí, no posee motor ni transmisión y con esto me despido, adiós, camifuera, chao